¿Cómo andan? Hola, bienvenido visitarnos. Muy bien, muy bien. ¿Estás entonces solos? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás. Me conocen como Tomi Lee. Soy creador de contenido, youtuber. Y estoy acompañado de Gabriel Martínez, Coti Benito, quienes protagonizan mi nueva miniserie web que se llama Mala Mía. Me encantó. Es web. Bueno, la pueden ver a la web. Pero ¿en qué plataforma? Claro, quedó un poco... Pero ¿en qué plataforma la web? Viste que es muy amplia. Es muy extensa. Sí, sí. Está disponible en YouTube, en el canal 1325.films. Bueno, son tres capítulos y la van a poder disfrutar ahí de manera gratuita a través de ese canal. Excelente. Bueno, ¿vos sos el director? Sí, yo soy el director, el que llevo a cargo toda esta movida. ¿Y no es la primera? Es la primera. Es la primera producción. ¿Es la primera cosa? Sí, anteriormente he hecho otro tipo de trabajo, así en corto. Claro. Para mi canal. Pero serie, digamos. No, no, es la primera miniserie, sí. Bueno, el proceso completo de hacer una miniserie, digamos. Es un poco lo que estamos viendo ahí. Sí, ahí tenemos imágenes, mirá, de lo que es la miniserie. El trailer. Estamos nosotros, en la tele. No te mal esta situación a mí también, porque son la mejor pareja del mundo. Siempre te estuve presente, redictoso. Por favor, miénteme. Necesito creerte, convénceme, miénteme con un beso. Que parezca de amor, necesito, heredete, culpable o no. Ay, qué linda. Qué linda. Me encantó. Sí, muy linda, muy linda, muy bien producida. Contame cómo es eso, cómo es. Uno cree que por ahí es más simple de lo que es. Es mucho trabajo. Sí, la verdad que sí. Es mucho trabajo. Es mucho tiempo también. Uno por ahí cree que al ser tres capítulos, diez, quince minutos, es algo simple. Pero no, hay un gran trabajo detrás de producción, de guión. De creación. Tommy escribió, no solamente dirigió, sino es idea de él, escribió todo. Así que lleva mucho tiempo también lo creativo de las ideas. Es muy cómica, es muy graciosa la gente la va a amar. Eso quería preguntarle, más o menos uno con qué se encuentra, qué va a ser, de qué se trata un poco, ¿no? Sin spoiler. Es una comedia romántica, pero es muy graciosa. A mí me pasó que cuando él me contactó, me empezó a leer el guión y yo dije, esto es hermoso. Ya con el guión yo me reía. Y eso es súper extraño que suceda. Sí, sí, sí. Entonces dije, va a ser una locura. Es la historia de Miranda y de Mateo, que son novios hace dos años. Y aparece ahí como una tercera en Discordia, que no se sabe si ha tenido algo con él o no. Y mi personaje se vuelve loco. Y lo que tiene mi personaje es que ama el cine, ama las películas, es muy intensa. Entonces, nada. Se come la peli bastante. Se come la peli. Ah, literal. Por eso también todas las referencias a las pelis. Sí, hay muchas referencias. Hay muchas referencias al cine clásico, a Tarantino, a León el Profesional. Porque ella está viviendo como en ese mundo de fantasía y quiere defender su amor a toda costa. Me encanta. Y siempre quise saber, bueno, en esto de hacer comedia, si nosotros por ahí que estamos del otro lado nos reímos, ¿cómo hacen las escenas? Para no, porque a lo mejor te tenés que hacer 20 veces porque te tentás. Sí, no pasa. Porque si mirándolo, leyéndolo nomás el guión te reís, ¿cómo haces para después actuarlo? Sí, sí, hemos tenido que repetir bastantes veces las escenas. Un elenco muy divertido, muy creativo. Entonces, por ahí improvisas. Y además se genera una química de trabajo que nos llevamos todos muy bien. Fue un equipo zarpado. Entonces, eso hace que te sientas cómodo, que fluyas. Y, bueno, se presta un poco para eso decir, hey, volvamos a laburar porque la pasamos tan bien a veces que se presta para, nada, para divagar y jugar y te terminás tentando. Sí, se improvisó. Hay muchas escenas improvisadas. O sea, está guionado todo, ¿no? Pero en el momento surgen. Claro, en el momento, sí. Surgen chistes nuevos. Y si acá hacemos esto, y si acá... Y sí, sí, sí. Gente talentosa. Y le da otra naturalidad. Exacto. Ellos, al igual que los otros protagonistas, los otros chicos que también están en el proyecto, les fueron dando de su personalidad, creo, a los personajes. Y eso se ve reflejado en la espontaneidad, digamos. ¿Cuántos son los que trabajan en el proyecto y que están en escena? Los que están en escena, bueno, son... Cinco. Coti Benito, Gabriel Martínez, Chiara Vergese, Facundo Rivas Rojas y Julio Marcora. Ellos son el elenco principal, que son los que están en pantalla casi más tiempo, digamos. Ajá. Pero detrás, bueno, hubo participación de muchas personas, muchos extras que salieron. Fue una linda producción, digamos, con la que pudimos contar con amigos, con familiares, se fueron copando y se fueron sumando también al proyecto. Sí, mucha gente de Córdoba. Yo lo que sentí cuando, por ejemplo, cuando él me propuso esto, es que es una propuesta como ambiciosa. Me refiero que, si bien hay mucha gente haciendo cosas increíbles, aquí en Córdoba, mucho talento, muchas propuestas zarpadas, no hay tantos proyectos como audiovisuales de esta característica. Yo creo que ellos lo dejaron todo. Hubo realmente una apuesta por un producto que si lo ven, tiene una calidad muy alta y eso está re bueno. Y está bueno también que la gente del otro lado, viste, se cope y diga, a ver qué onda, qué hicieron estos pibes de acá de Córdoba para que también se genere eso, viste, de, bueno, a ver que otras personas también se animen y empezar a generar esa movida. Totalmente. Entonces son, ¿cuántos capítulos de cuánto tiempo? Son tres capítulos que aproximadamente duran entre 15 minutos y, sí, más o menos de 10, 15 minutos los tres capítulos. Bien, bien, perfecto. Entonces ya saben todo. Mala mía. Mala mía, En YouTube, entren, véanlo. Mañana quiero comentarios que nos empiecen a contar qué les pareció, que seguramente va a estar fantástico. Obviamente que los voy a ver. También después voy a... Recomendadísimas. Sí, sí, sí. Después les voy a contar también acá para que todos sepan qué tal es, que seguramente está bárbara. Ya, con el trailer ya me quedé con esas ganitas de decir. Y aparte por ahí de divertirnos y pasar un buen rato, como decís, que es una cosa. Y es una producción cordobesa, entonces qué mejor que apostar ahí y ver nuestro humor, nuestras tonadas, dándole todo. Me encanta. Chicos, les agradezco muchísimo por la visita. Por favor, gracias por el espacio. Les deseamos todos los éxitos. Que haya muchas más Mala mía y algunas otras propuestas a toda la recomendación.